No, la Pamela, la Pamela es efectivamente, esa conversación que ella cuenta, ocurrió. ¿Ocurrió? Y voy a decir, varias veces ocurrió, así dura más este momento, ¿no? Claro. O sea, Julián, ¿ocurrió esa conversación? Sí. Es bueno que le pregunte, pero esa conversación ocurrió. ¿Y tú contestaste tal cual? Sí. ¿Así tal cual? Es que ocurrió. ¿Así tal cual? ¿Así tal cual? Así tal cual. No me recuerdo el momento que ella describe el final. Fue en la oficina, estaba Carlos Valencia. ¿Y sabes que es un contacto telefónico en Cancún? Pero está de vacaciones. Con Carlos, digamos que está... No está en condiciones, ¿ah? No está en condiciones. Está pegado al barco. Por el horario todavía. Dice que pasa por esta ocasión. Dice que Carlos está pegado al barco a la familia, pero no. Ya, pues. La verdad que eso ocurrió y tuvimos una distancia de mucho tiempo. De ocho años. Ocho años. Pero no... Sí, pero tampoco un distancia para vernos porque no trabajábamos. Claro. Después, digamos, en un lugar... No es que no era ley del hielo, no es que yo le quitaba el saludo. Pero esa conversación ocurrió. Es la cuarta vez que lo digo, ¿no? Ocurrió. Sí. Y... Ocho años después. Ocho años. Y la verdad que... Uno más y un Alvaro Sala. De verdad... Pero ¿qué conversación fue? La conversación, Gaby, fue que yo me senté, pasó este video, a mí me echaron de este canal. Ya. Por primera vez. De este canal, por primera vez. Porque por eso, muchas veces. Yo estoy muy contenta. Y me dicen que están próximos a despedirme. A despedirme de nuevo, no. Y yo sentí que el único que perjudicaba, entre comillas, era él. A él. Y yo me acerqué en la reunión, le dije, oye, ¿sabes qué? No fui la que subí el video. Ya. Si hubiera sido yo, te lo digo súper carepalo. No me creyó nadie. Y te estoy diciendo la verdad. Quiero pedirte disculpas porque, obviamente, él tenía como la familia ya recién armada. Estaba con la dama y todo. Y era como un rostro familiar. Y tú eras un rostro familiar. Lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Lo pude recuperar, pero... Sí. Te costó, pero lo hiciste. Ya. Y él fumaba mucho. Y tenía sus tarjetillas de cigarro encima de la mesa. Y a veces nosotros fumábamos sentado y conversando. Ya. En otro estilo, pero ya no fuma. Ya, ya no. No interrumpan. Y él va, me mira, pesca su cajetilla. Yo lo miro. Permiso. Ah. Y se va. Igual educado, Julián, por este permiso. Estaba muy molesto, Julián. ¿No le creíste en la disculpa? No, lo que pasa es que fue un momento... Era un momento duro. Un momento difícil porque el contexto... Gaby, no sé si le explico el momento. Sí, por favor. La Gaby está en España. Por favor, me interesa. España o México, la Gaby. Estábamos esperando. ¿Podemos mostrar el video de primer plano? No, Pamela. No, Pamela. No se fue, Pamela. ¿Cómo se va a poder mostrar? Tranquilo, Gonzalo. Lo que pasa, Gaby, estábamos en el cerro grabando un video como el profesor Rosa. Sí. Un placement, esto es como un comercial, digamos. Y estábamos esperando a la niña Julio. Había una compañerita que no llegaba. No llegaba. Haciendo una parodia del profesor Rosa empezamos a hacerle un video que se lo mostramos. Después con un poco grababa un video que internamente nos matamos la risa. Ella y todos nosotros. Sí. Y ese video se filtró un año después y sale la luz pública y evidentemente el video era medio cochinón porque era un video de un grupo de amigos. Sí. Estaba parodiando al profesor Rosa. Y te estábamos esperando a te gusta. Como una cosa como una media cochina. Ya. Que vista descontextualizada. Fíjate la palabra que usé. Era terrible. Des. 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 Descontextualizado. ¿Sí? Pasapalabra. Pasapalabra. Descontextualizada. Desapapalabra. El video fuera del contexto. Era terrible. Es terrible para la gente, para la opinión pública. En esa época. Es muy violento. Y sobre todo para ti. ¿Para esa época? ¿Willi? No, para Karola Fuli era tremendo. Pero para esa época fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque además éramos compañeros. Sí, pero era una broma. Y eso no era sentido. De hecho, la Karola vio ese video cuando llegó a la grabación. Todo muerto de la risa. No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Cómo me pasa así? No, no, no. La Karola se molestó del principio. Acuérdate que la Karola es curioso. Llegó hasta diciembre. No, no, Pamela. Si la Karola se molestó del principio. No, pero si se lo mostramos. Sí, pues se lo mostramos. Esta parte sí que hay que editarla. Estaba en vivo, ¿no? Estaba en vivo. No, pero cuando se lo mostramos. ¿Estamos grabando? Sí. Para terminar todo enojado. Yo con Karola nunca me hablé. Ahora somos muy juntas. No, estás equivocada. Oye, se escucha bien ahí, ¿ah? Sí, muy bien igualizado. Sí. Fantástico. Muchas gracias. No podemos ver una imagen del video. Igual ahora es como entretenido. Igual nos llevamos muy bien. Pamela, no se puede mostrar. No, yo con la Karola... Mira, voy a contar algo. Voy a contar algo para demostrarlo. ¿Qué le está dando el video? La Karola se enojó cuando el video salió a la luz pública. Evidentemente, tú lo sabes muy bien, evidentemente trajo muchas consecuencias ese momento. Pero ella entendió... A todos ellos lo iban a echar. También era chévi. Ella entendió que era una broma. Es tanto así que yo iba a contar algo que nunca conté. Yo tengo una productora, se va a chile corto, y esa productora... Yo un poquito después arrendé una oficina y esa oficina resultó ser de Rodrigo Danús y de la Karola. La Karola era la que manejaba... El marido en ese tiempo. El marido de la Karola. Pero la Karola era la que manejaba esa propiedad que era Carmencita ahí en el sector del golf. Hay imágenes. Y ella me la rendó. O sea, un poquito después del video. ¿Dices que te la rendó más cara así? No. Se especula. Lo que te quiero decir es que mantuvimos una relación de cordialidad. Lo que pasa es que esto públicamente se veía feo. Se leía feo. Ahí está el video. Ah, pero fue un pintado. Quizás no sería apropiado... No, no, no. Yo creo que sin audio, ¿no? No, no, sin audio. Pero es buena la pregunta de Julio, porque preguntaba quién estaba en el video. Sí, Fran. ¿Quién estaba en el video? Está, está. El equipo de... Estaba Pamela. Jordi. Ahí está Jordi. 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 La Fran. Ahí está la Fran. La chica. La Pamela. Y yo, y yo era el... Yo como me gusta hacer estas cosas como media... La parodia. La cosa chistosita, el payaso medio... Yo fui la que menos dije. Yo era el que más aparecía, digamos. Y aparecía violento, pero era un video interno. De esos videos tengo mil. Pero para que la gente haga memoria. Estaba Julián, la Francisca, Jordi y la Pamela esperando a la Carola. Eso era, ¿no? Y ahí en ese contexto de espera hacen la parodia del profesor Rosa. Llega tal por cual, donde está y todas las cosas. Estamos esperando, llevamos... Pero divertido. Llevamos cuatro horas esperando. No, porque se dijeron cosas íntimas que no quedan tan así, pero que eran fuertes. Es que había cosas de grueso calibre, Gaby, por eso. Pero eran... Pero eran... Un chico de... Después yo averigué quién era. Tenía que ser chico, los chicos dejan la... El tema es cómo se filtró el video. Porque les quiero decir, a mí me escribió gente en esa época. Por ejemplo, yo venía... Había trabajado mucho del paso de lo que pase, que hacíamos también películas y todo. Entonces me acuerdo que Felipe, que me lo haga, y me de huevos a huevos, me escribían y me decían, oye, la cantidad de videos que tenemos nosotros que no... que son como íntimos. En todos lados, en todas grabaciones. O nosotros mismos, ¿te acuerdas? Antes de empezar el programa, cuando estábamos atrás, era una talla grupal, y una cosa... Entonces esto, a la luz interna, era una joda nomás, una joda de Patinelli. Y en todos lados hay joda. Y claro, pero para los ojos de la gente que está en la casa, cuando aparece esto, no tiene explicación, porque cómo explicamos, no, que así nos tratamos nosotros. No. Es una parodia, no es que nos tratábamos así, todo el día, grabando, oye, se dio en el contexto. La Carolina llegaba tarde, una grabación, que estábamos nosotros cansados, esperando en el cerro, fue a buscar un pantalón, porque no sé qué, la Carolina no vive, vive en la puta, en el otro cerro, entonces había que esperarla. Mientras tanto hicimos esta parodia, justo estaba de moda el tema del profesor Rosa. Sí, que había así. Pero te dolió. Me dolió, me dolió porque... Yo creo que la culpa aquí sabía. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá estaba muy molesto, me decía, pero tú no eres, la gente me decía en la calle, tú no eres así, querésito. Como, era muy garabatero el video, pero, como hablamos en Chile, en lenguaje informal. Y más. ¿Pensaste que te iban a echar? No sé. No me echaron, al final, ¿no? No, no te echaron, pero lo amenazaron. Sí, no, Aguirre, Jofa, me acuerdo que me llamó a la oficina, a mí y a la frase, juntos. Y después separados, perdón. Y entramos, y él me dice, ¿tenías un cigarro? Y yo digo, sí. ¿Ves un cigarro? Y nosotros con la frase, la sigo, estabas, tiritando. Como cuando te llaman a la inspectoría y estás en el colegio. Claro, la correa. Y ahí se volvió loco, con respeto, volvió loco, diciendo que yo venía de... Gracias por la música. Estoy apareciendo harto, esto me gusta. Sí, y en un minuto apareciste tú y en el video. ¿En el video? Está ahí el doble. ¿En el video? ¿En el video? Sí, mira, y ahí está en el video. En el video general también me veo bien. ¿Qué te dijo? No, dijo... Pero la verdad. A mí me rotó mucho porque me dijo, no puedo creerlo. Creo que partió algo así como, no puedo creer que ustedes hayan hecho esto, digamos, y ahí salió, y ahí le explicamos que es una cuestión de un año atrás. ¿Habéis un año atrás? Más o menos. Yo estaba a punto de irme a Canal 13 y a Mega con un contrato maravilloso. ¿Qué va a los dos canales? Y me dijeron que no. Claro, yo venía, y yo venía, esto se filtró después de la Teletónica. Cierto. De la Teletónica. Justo después de la Teletónica, a mediados de diciembre. ¿Y por qué pidieron disculpas? Pero espérate. Si no lo sentían. Y yo venía de un año increíble, había hecho allá tú, estábamos... Todos veníamos bacanes. O sea, un año maravilloso, maravilloso, y muy familiar. Y muy familiar. Un buen año de Chilevisión. Y Chilevisión le ha ido muy bien, porque yo además del primer plano estaba en el matinal y estaba en Ayatú y no me acuerdo si hacíamos ya Fierre Bailo. No, no. Igual que ahora a Chilevisión le va bien. Quizás quedó como que antes le iba bien. Como que, claro. Ahora le va mejor. Le sigue yendo bien. Están las disculpas públicas. Quizás puede editar esa parte, puede decirlo de nuevo. No, no, que está yendo muy bien a Chilevisión ahora y ya en esa época le empezó a ir bien. Sí. Mira, qué linda la frase. ¿Saben qué? Bueno, yo quería decir una cosa. Esas disculpas públicas fueron importantes. Sí, a mí me pidieron, si quería seguir en el canal, tenía que pedir disculpas públicas. Y yo dije que sí, pero alguien sopló que yo iba a pedir esas disculpas públicas riéndome de la situación. Como diciendo, quiero pedir disculpas porque me obligaron, porque pasó tal y tal cosa como, y alguien supo y me echaron antes. Y, porque obviamente no me comportaba como ellos querían, que tienen toda la razón y me fui y poco. Esa era la Pamela de antes. Era la Pamela de antes. Y yo llego a mi casa y el día viernes está a primer plano y veo estas disculpas públicas que lo que estaban viendo ahí era todo súper serio. Ahí, ahí está. Pame, quizás después de 15 años hoy día podría ser un momento de televisión, después de 15 años pararse aquí al medio, porque es entano, pero pararse ahí al medio y entregar las disculpas. Lo que hice es Julio, podrías pedir disculpas por no pedir disculpas. Claro. O sea, es una cosa 15 años después. Es una mirada y podemos bajar la luz y podemos hacerle esa cámara para que salga Julián atrás. Voy a ver un círculo así como pasen adelante. Pero bueno, eso, que verá que Julián de fondo. Como te lo llaman. avanza el punto, la Pamela de ahora, la Pamela de ahora, la Pamela de ahora, la Pamela de ahora pediría disculpas. Yo siempre pediría disculpas si de verdad lo siento. Y yo no siento que tengo que pedir disculpas ni a Carola Julio, ni al canal, ni a nadie. Y por eso fundí que me echaran. Yo quiero decir que la sección de Willy viene un ratito Willy para que... Pronto, pronto. Sí, pronto. Ya viene. No sé si tenéis que hablar sin medio. Sí, 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 sí. Pero hay que aprovechar. Estoy esperando la promo de PH, no sé en qué minuto viene. Ya salió una promo, ya hablamos de Cristián de la Puebla. Ya la tiramos. Ah, ya fue ella, ¿no? ¿Por qué en PH no haces un día como primer plano? No, porque lo hemos pensado. Jordi, tú, la Fran, claro la Julio. No, si lo... Y Carlos Valencia también. Está en Cancún, después se llama Miami, pero lo hemos pensado. El tema es que la gracia de PH es la diversidad. O sea, que vienen de... Sí. Si cuatro de los seis son todos del primer plano o de esa experiencia, pero...